Y ahora, ahora sitúas estas 12 áreas en el cerebro. Digamos los 12 pilares. Digamos que puedes situar los 12 pilares en distintas áreas del cerebro. ¿Es así? Sí, sí. Así es. No es que haya 12 áreas distintas en el cerebro, sino que hay 12 pruebas distintas que requieren una intervención distinta por parte de diferentes áreas del cerebro. Obviamente se solapan. Tenemos varias pruebas de la función del lóbulo frontal, porque la función del lóbulo frontal es muy interesante. Y parece que es muy importante para hacer que algunas personas parezcan más inteligentes que otras. Pero también tenemos varias pruebas de la función del lóbulo parietal situado en la parte posterior del cerebro. Escucha, Adrián, hay una cosa que, si pensamos en el tema sobre el que trata tu investigación, una de tus principales ramas es buscar los efectos de la lesión cerebral, el impacto, ¿no? ¿Qué novedades nos puedes contar sobre esto, sobre el impacto? Estas cosas están estrechamente relacionadas. Solo podemos entender lo que ocurre en el cerebro después de una lesión si sabemos cómo funciona el cerebro en un estado sano. Así, uno de los objetivos de esta investigación es intentar definir con más exactitud de qué es capaz la población general, cómo se representan las distintas funciones mentales en el cerebro. Y entonces será posible visitar a un paciente, por ejemplo, que haya sufrido un accidente y padezca un tipo concreto de problema. Quizás es alguien que ya no puede hacer planes, que no puede planificar su vida. Y nosotros podremos identificar, o eso espero, el punto del cerebro en el que se ha producido la lesión, el tipo de discapacidad que muestra con algunas de estas pruebas. Si tomamos el ejemplo de alguien que haya sufrido una lesión cerebral grave, si quieres mejorar su rendimiento en las cosas que no le salen bien, tiene sentido dirigirse a los problemas específicos que tiene, identificar los problemas, quizás es la memoria, quizás es la concentración, quizás es la rotación mental, y centrar la rehabilitación en esas áreas. Y eso solo lo podemos hacer, o lo podemos hacer de una manera más eficaz, si sabemos cómo el cerebro realiza esas funciones. Memoria, atención, razonamiento y capacidad de planear el futuro son los aspectos básicos que agrupan las habilidades de nuestra inteligencia, de las cuales nos hacemos más conscientes cada vez que nos fallan. Por ejemplo, si no obtenemos una buena puntuación en el test de las rotaciones, que mide nuestra capacidad de imaginar el movimiento en el espacio, seguro que te perderás al interpretar un plano. Porque ser capaz de ver las cosas bajo una perspectiva distinta es vital, y si tienes que girar el mapa para comprender dónde te encuentras y dónde está la calle a la que te diriges, esta no es una de tus mejores cualidades. Pero no te preocupes, vuelta más o vuelta menos, llegarás a casa de tu amiga. Ahora solo tienes que utilizar la memoria de trabajo de alcance numérico, como en el test que vemos, en el que has de recordar la secuencia de números. Muy bien, era el 21, pero... ¿y el piso? No te acuerdas. ¿Era el segundo o primera o el primero o segunda? Ya empezamos de nuevo. Como no te apuntaste la dirección, ya se te ha olvidado. Tu memoria de trabajo te está jugando de nuevo una mala pasada. Probaremos a suertes. Hola, soy yo. Y es que hasta la cosa más trivial implica el uso de la inteligencia. El siguiente test, Aprendizaje de pares asociados, mide nuestra habilidad para recordar dos cualidades. En este caso, un objeto y su localización en el espacio de manera asociada. Esto es útil tanto para aprender nuevas palabras como para jugar a descubrir parejas con las cartas, levantándolas por un momento y memorizándolas para luego intentar recordar dónde estaban. Así que con un poquito de este tipo de memoria, ¿lo mismo tenemos suerte esta tarde? Hay una lesión que has tratado, me refiero al Parkinson. Me sorprendió estudiar una disfunción concreta que tú denominas disfunción frontoestriada. Mucha gente cree que la enfermedad de Parkinson es un trastorno motor. Los pacientes tienen temblores. Sí. No pueden controlar los movimientos. Pero de hecho, desde hace muchos años, sabemos que los pacientes de Parkinson sufren también muchos trastornos cognitivos o mentales. Tienen problemas de memoria, de planificación, de atención. Pero lo que se hizo evidente hace unos cuantos años es que estos pacientes presentan un patrón de déficits cognitivos. Da la impresión de que tienen un problema en los lóbulos frontales. Se parecen mucho a los pacientes que han sufrido algún daño en los lóbulos frontales, quizás en un accidente de coche. Pero conocemos la neuropatología de la enfermedad de Parkinson. Sabemos bastante acerca de sus causas, de lo que causa los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Y de hecho, se trata de algo que se encuentra en un punto muy profundo dentro del cerebro, en un área denominada cuerpo estriado. Es donde el neurotransmisor dopamina ejerce más efecto dentro del cerebro. Y sabemos que muchos de los déficits cognitivos de la enfermedad de Parkinson son provocados por una falta de dopamina. Una falta de dopamina, ¿eh? Sí. Y por esta razón, la enfermedad de Parkinson se ha ido desvelando como un trastorno fronto estriado. Porque parece que los pacientes hayan sufrido daños en los lóbulos frontales cuando en realidad se trata del cuerpo estriado. Así, los daños que se producen en un punto profundo dentro del cerebro pueden dar la impresión de ser un problema de planificación, concentración y toma de decisiones como consecuencia de los daños en el lóbulo frontal. De ahí que se llame disfunción fronto estriada. ¿Y por qué se produce esta falta de dopamina? ¿Lo sabéis? Sí, es por otra área todavía más profunda dentro del cerebro que produce dopamina, que tiene células que generan dopamina. Las células de esta área empiezan a morir. Pero ¿por qué sucede eso? Ese es el gran misterio. Es lo que realmente desconocemos. Y por supuesto, si pudiéramos resolver ese problema, tendríamos posibilidades de curar la enfermedad de Parkinson. Hay otra cuestión muy poco ortodoxa que has descubierto. Me refiero a lo que llamáis el estado vegetativo. Alguien, por desgracia, sufre un accidente y queda en estado vegetativo. decimos que ha perdido la conciencia completamente. Eso es lo que decimos. Han perdido la conciencia. Y tú nos dices, cuidado, porque tenemos un caso concreto de estado vegetativo en una persona que de algún modo, y si lo cuentas a científicos que no te creen primero, dices que tú podrías demostrar que tiene algo de conciencia de lo que está ocurriendo. Esta persona. Sí, esta es mi gran pasión en este momento. Y de nuevo, se trata de algo que surgió de mi interés por la neuropsicología y por entender la función cognitiva y entender cómo distintos tipos de daño cerebral pueden producir distintos estados. Sabes, algo que realmente me sorprendió tiene que ver con la conciencia. ¿Cómo puedo saber que estás consciente? Sé que estás consciente porque interaccionas conmigo. Produces respuesta a lo que digo del mismo modo que yo produzco respuestas a lo que tú dices. Y esta conversación requiere que ambos creamos y espero que no nos equivoquemos. Que ambos estamos conscientes. Sí, conscientes y atentos. Pero, ¿qué pasaría si no pudiéramos responder? ¿Qué pasaría si yo estuviera totalmente paralizado y fuera incapaz de responder? Esta conversación que mantenemos sería muy parcial. Me harías preguntas y yo no respondería. Y tú no tendrías ningún modo de saber que yo estoy consciente. La única manera en que podemos estar seguros de que alguien está consciente es si responde. Si reacciona. Así que empezamos a trabajar con pacientes en estado vegetativo que se supone que están inconscientes ahora ya hace unos años y, gradualmente, mediante exploraciones en el cerebro, empezamos a observar signos de función cognitiva en algunos de estos pacientes. Y eso me hizo pensar que quizás en algunos de estos casos el problema no es que estén inconscientes sino que son incapaces de decirnos que están conscientes. Así que desarrollamos un método de exploración cerebral en el que haríamos que nuestro paciente generara una respuesta cerebral en lugar de comunicarse conversando sí, comunicarse con el habla o levantando un brazo o moviéndose pediríamos al paciente que imaginara hacer algo con el cerebro y si veíamos que el área correcta del cerebro respondía nuestra conclusión sería que está consciente. El motivo por el que esto ha generado polémica como tú sugerías es que algunos dijeron sí pero el cerebro podría activarse automáticamente y quizás eso no tiene nada que ver con la consciencia pero somos científicos y a los científicos nos gusta repetir los experimentos y en los casos de los que hemos informado lo hemos hecho muchísimas veces con el mismo paciente hemos cogido al paciente y le hemos dicho queremos que empieces a imaginar ahora y el cerebro empieza a iluminarse en este momento y luego le decimos ahora para y para lo repetimos y sucede una y otra vez solo cuando estamos absolutamente seguros de que alguien puede producir estas respuestas exactamente cuando se lo pedimos e independientemente de la frecuencia con que lo hagamos llegamos a la conclusión de que está consciente realmente lo que me fascina de lo que está haciendo este equipo aquí en Cambridge es que ellos han transformado están transformando el enfoque de la neurología que ha pasado de un enfoque individual del estudio de cada cerebro a un enfoque global masivo en donde hacen comprobaciones en donde hacen pruebas aplicadas a centenares de miles de personas y están sacando bueno conclusiones que están cambiando nuestra percepción de la inteligencia y del cerebro desentrañar el enigma cuerpo-mente pasará por encontrar nuevas e ingeniosas formas de medir la conciencia Christophe Koch como la gente de la naturaleza y de la naturaleza y de la naturaleza